Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡GOL! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Cierra el jugo! ¡Venga! ¡Vanta, vanta, vanta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, Lucas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Marco, qué tal! el empate no servía, no servía de mucho teniendo en cuenta que venían de empatar hoy se les dio el resultado por la fortuna, la suerte de su lado esta vez, cuéntanos nos tocó ganar y nos falta entrenar mucho también y acá se me falta unos cuantos más jugadores que falta acá y ¿qué habría pasado? porque todavía el equipo, el plantel no ha estado completo el día de hoy, han faltado algunos cuantos jugadores, ¿qué es lo que pasaba? no sé, eso vamos a saber el día martes, porque no han venido los jugadores que faltan y para seguir adelante me ha dicho ahora tú atrás como líder en la saga tuviste un trabajo demasiado fuerte ¿faltaría algo o está bien segura tu defensa? ¿faltaría algo en el conjunto de Invenciles de encarar a lo que se viene, ¿no? con Deportivo Municipal sí, ahorita no falta nada porque la defensa está bien parada bien plantado, nomás falta unos delanteros y para meter gol más me falta ok, muchas gracias gracias el último suspiro, ¿no? porque el empate no servía porque venían también de empatar en la primera fecha claro, veníamos de empatar en un partido muy difícil en este acá no supimos aprovechar los errores de la defensa no supimos aprovechar nos perdieron en varias ocasiones pero hasta un descuido de la defensa vino el gol y lo importante es que hemos ganado para seguir sumando en la tabla ahora, por parte de partidos te hemos visto discutir también con tu compañero ahí este en la delantera, ¿no? ¿qué es lo que estaría pasando? la frustración que no poder anotar gol no hacer los goles para ganar el equipo la frustración ahora se viene un Deportivo Municipal también muy difícil, ¿no? claro, claro justamente tenemos toda esta semana para entrenar ver qué planteamiento pone el profe y salir a ganarlo para seguir arriba ok, muchas gracias 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 gracias